¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cuén, cuén, cuén, cuén! ¡Cuén, cuén, cuén, cuén! ¡Cuén, cuén, cuén, cuén! ¡Opa tú! Viña cantando alegremente ¡Cuén, cuén! ¿Cuándo más recorso que vente ¡Vente! Para entrar también en un samba, un samba, un samba, jugan su Gusto da dupleta también, cuen, cuen, cuen Y lo procede y dice así, bien, bien Y el cuarto está bien, muy bien, muy bien En la vera de la lagoa, ahora me ensayó para comenzar Un chico, un chico no cuba A vos su pato era mismo un chisacate, luego dicen a como ganzu era mate Mas luego se duvina cuando caraba en agua Y ensayando boca Cuen, 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 cuen Cuen, 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 cuen Cuen, 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 cuen Cuen, 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 cuen Cuen, cuen, cuen